Bueno amigos, pues aquí estamos en una mañana alegre, va, y ahí todos estamos bien, y pues ahí se encuentran los chicos y las chicas, saluden ahí. Hola amigos, saludos. Bueno, pues aquí nos encontramos, va, porque hay algo importante que nos quieren, que nos quieren informar. Yoha, pues ahí Yoha les va a dar la explicación que por qué, el motivo que estamos aquí, algo triste, va, porque la verdad, ahí Yoha les va a explicar. ¿Cómo estamos, Yoha? Ah, pues la verdad, aquí todo bien, nada, pero algo preocupado también con lo que está pasando, verdad. No lo quería decir, verdad, pero creo que por mi bien, creo que es mejor decirlo y no callarlo. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense que, este, a cada persona que nos están viendo, verdad, de verdad que estamos muy agradecidos, eternamente agradecidos, siempre les hemos dicho que les hemos dado las gracias por vernos. Y pues, en vez de ser hermana saludos a todos los que nos ven, verdad. Entonces, esto yo ya lo platiqué con mi esposa, con Mano, yo lo platiqué y pues, y por mi bien mejor haré esto y pues, tomaré otras decisiones que hacer, verdad, porque no es juguete lo que está pasando. Lo que yo quería decirles es, para todos los hitores, aunque nos están viendo, que siempre están día con día, verdad, y pues, el que me hizo esta amenaza, pues también se lo voy a dejar claro aquí, porque me mandaron una amenaza. A la bestia. Me mandaron una amenaza, a la cual que yo, sinceramente, yo a nadie he ofendido, yo a nadie he ofendido y pues, mi trabajo es sacar las sonrisas al público. Al público, es cierto. Mi trabajo es hacer videos, y si hay gente que yo les caigo mal, pues que me disculpen, pero es mi trabajo. Así que, como dijo Eddie la otra vez, hay que hay quien uno tiene su trabajo, hay gente que son gerentes, y yo no me voy a enojar con ellos, porque no les voy a enojar de ellos, gracias a los que tienen ahí. Y pues, sinceramente, sí que, lastimosamente, aunque las personas digan que no es trabajo ni nada, pero, gracias a Dios, les quita saliendo la comida. Sí. Entonces, se le agradece bastante al público, de siempre, agradecido con el público, y pues, agradecido con él, y verdad que, gracias a él, a sus canales que él tiene, pues, sale para la comida de todos nosotros, gracias a Dios, todos, toditos, tenemos nuestro sueldo. Sí. Y no estamos ni quejando, ni nada, nos estamos dando las gracias. Sí, las gracias. Pero, este, ayer en la noche, ayer en la noche, este, me cayeron unos mensajes, a la cual yo no puedo callar, ni dejarlo pasar así, verdad, porque, está bastante mal lo que me han dicho. Lo que me dijeron fue esto, más no me dijo que no lo dijera, porque me dijo, no, para qué van a peorar las cosas, que no. Que engrandar el problema, sí. Sí. Es que esa, yo siento que esa persona nos mira día con día, pues, no es que no nos mire, sí que nos mira. Como dijo yo, nosotros aquí hacemos nuestro trabajo, y además, no estamos esforzando a las personas que miran nuestro contenido a la fuerza, y si nos mira, pues, gracias a Dios también, pero, con lo que están haciendo, no está bueno, pues, porque, imagínate, estar amenazando a una persona, o sea, que ni hacemos, no hacemos cosas malas a nosotros. Bueno, yo siento que aquí estamos trabajando bien, no le estamos poniendo ni un arma en la cabeza, o a una persona, para estar esforzándolo, ver nuestro contenido, pero, igual, están pasando cosas que no tenemos que pasar. Sí, es cierto. Pero, como dice yo, a él le doy la razón, para que, que mejor lo diga, va, porque así, para que esto no empeore, va, y alcanza a la cepa, lo que está pasando, porque... Lo que está pasando. Lo que está pasando, va, y si, imagínense, si yo va, se queda callado, o más, lo vamos a seguir amenazando, es mejor, va, que él lo diga. Sí, es cierto. La opinión más está buena, queríamos, es lo bueno, decir, antes de que pase algo mal, nosotros no queremos que pase lo más peor entre el grupo de nosotros. Sí, porque amenazara a tu ley, es algo pesado, que vas a hacer, o vas a mandar, o... Me mandaron, bueno, yo ya tengo el número de él, con el número suficiente, aquí está el número de él, y fotos si no tienes, fotos si no tienes, porque... ¿Por cuándo, Dios? Sinceramente yo, bueno, las personas que se han comunicado conmigo, gracias a Dios, se han comunicado demasiadas personas, pero yo nunca vengo y les falto respeto, nada. Se me han escrito a mí bastante, se han dado cuenta que, gracias a Dios, pues me tienen bastante confianza, y yo ni siquiera me paso adelante con ellos, los respeto, les mando audios, que tal, como están, y ahí todo bien. Todo tranquilo. Y cuando se puede, pues tengo tiempecitos, pum, nos echamos una llamadita, hablamos ahí, en vez de estar grabando, y tru, tru, me llaman los visitores, tru, 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 pues no puedo, porque estoy grabando. Está grabando, necesito. Ni bien termino yo la grabación, les mando un mensaje, mírenme, amigo, en la tarde les llamo, porque ahorita estoy ocupado, con todo respeto, van a decir, ay, porque me está chingando, no, 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 eso no se hace. ¿Cómo? Ajá, entonces yo así soy, y pues, ahí mismo los visitores, los que me han llamado, y los que han escrito conmigo, ustedes mismos pueden confirmar, que yo ni siquiera me paso de abusivo, de contestón, eso no es conmigo, yo siempre he respetado a las personas, que se han comunicado conmigo, nunca les he respondido mal, e incluso pueden dejar su comentario, si yo he respondido mal, yo voy a estar viendo ahí, sinceramente les dije, ah, disculpo, pero en mi persona, a nadie le he faltado respeto. Sí, es cierto. Pero, esto es lo que me escribieron, eh, leerlo vos para que no sean, aquí también, chefe. Tapar el número, porque también ahí sigan la onda. Yo le puse amenazador, ahí está, después que lo lea este, ahi está. Son letras, de ahí yo mandé un audio, ahí letras, yo de ahí mandé letras. Vale, va, le dices lo que dice, para que, no, 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 no dicen nada, sí. Mmm. No, decilo. Decilo. Sí, dice, va, vos, yo a mierda, cerote, anda con cuidado, no se vea. Ay, la peste. Andá con cuidado, mierda, porque el día, el día te vaya a ver, vas a ver que te va a pasar, cerote, dice. Vos a mí me la pelás, mierda, porque con mi grupito te vamos a dar pa' bajo, dice. Ah, tú, may, un grupito. Ahí mandé el audio, ahí que los goleos. Escuchá, ahí que... Mirá, vos, en primer lugar, yo me estoy ofendiendo para que tú vengas y me ofendas. Entonces, respetame para que yo te respete, porque si te pasas de lanza, ahí me puedo pasar también. Así que me dite la boca para hablar, para que todo esté bien, baboso. Dice, yo mierda, que vos ya en la mira te tengo, verga, dice. Porque un par de vergazos de todos nosotros no la vas a aguantar, así que bajale de huevos, dice. Bueno, entonces aquí, aquí le mandó, le respondió yo, agarra la onda, magia. No sé de dónde eres, no te conozco, así que bajale también, dice. Va de ahí, le respondió el otro. Mira, te doy una oportunidad, exijo que te salgas del canal por tu bien, hacelo, verga, dice. O querés que nosotros te saquemos a pura verga. Bajo y cuando le respondió yo, el único que me puede sacar de aquí es Eddie. Vos, maje, vos no me mandás mierda. Así que bajale de huevos, porque si querés volarte, verga, zocala. Que aquí no estoy solo, venite, aquí te espero. Ya te dije, salite del canal o querés que lleguemos, dice. Así que estás al pendiente, maldito. A su mano. Me mandaron unos caretos. Se mueve, bravo. Entonces yo cuando recibí esto, va, yo le dije a mano, va, porque, porque ningún, igual lo vuelvo a repetir, desde la fecha que estamos hoy, ya son para los tres años y ni un suscriptor me ha dicho eso. Sí, claro. Siempre me mandan mensajes, va, pues, saludándome. Eso sí estoy, ¿pa qué voy a hacer mentira, va? A mí me han escrito, pero nunca me han, mira qué me dicen. Vos, yo, mierda, cerote, andate con cuidado, mierda, porque el día que te vaya a ver, vas a ver que te va a pasar, cerote. Vos, a mí me la pelás, mierda, porque con mi grupito vamos, te vamos a dar para abajo. Ningún suscriptor me ha escrito diciéndome eso. Para la cara de esto, ma, ya que te digan esas palabras, ya vos, vos, mierda y todo eso, tú, ma. Ya ahí sí se pasó. Ahí sí se pasó, no, hombre. Un suscriptor a veces dice, hola, hasta, hasta mi niño, dicen vos, porque a mí me escriben y me dicen, hola, ¿cómo estás, mi niño? Me dicen así, pero no me, nunca me dicen así como te dijeron a vos. Esto, bueno, no sé, va. La verdad que yo me siento confundido. Sí. La verdad que yo me siento confundido. 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 La verdad que yo me siento confundido.